muy buenas a todos los seguidores de kira kira soy la máscara de rina y hoy vamos a aprender a jugar el love life school idol festival all the stars en su versión global que justamente sale hoy 25 de febrero así que vamos a hacer concretos e ir directo al grano con cada punto de enseñanza que se puede abordar aquí en el cifas vamos a analizar sección por sección y les aseguro que una vez vistas todas las secciones llegarán desde básico hasta entender el juego casi a nivel experto más por supuesto será necesario ir experimentando con la experiencia comencemos abordando el menú principal aquí bueno les muestro mi cuenta de kira kira all stars en el cifas japonés y por qué hago esto se preguntarán bueno es sencillo porque aquí el juego va un poco más adelantado pero en sí la interfaz es prácticamente la misma así que vamos a extrapolar algunas partes de este cifas al ver a la versión global pero también vamos a analizar un poco en la global bueno entonces ya estamos aquí parados justo enfrente de aichan del ser y la obtuvimos hoy mismo hace un par de horas pero bueno comenzamos con el tutorial así que aquí lo que yo recomiendo es empezar analizando por bloques digamos está el bloque izquierdo está el derecho está el inferior y está el superior y el centro así que empecemos por el centro y vamos de centro arriba derecha abajo e izquierda en el centro tenemos a nuestra idol elegida cuando comenzamos a jugar claro que no es imposible o sea me refiero a que no no significa que no sea posible cambiarla de lugar si es posible escoger alguna de las 27 chicas y seleccionarla como el fondo actual que queremos ver en nuestro menú inicial muy bien entonces en este caso yo tengo a aichan que fue la que yo elegí y que no he sacado hasta el momento y bueno pues por ejemplo que puedo hacer con aichan aquí en este momento ella por defecto cada cierta cantidad de tiempo va a estar dando unos mensajes predefinidos pero elegidos aleatoriamente pero bueno aún así podríamos pensar cómo se puede aprovechar o algo así o qué utilidad tiene qué funcionalidad bien incluida entonces si por ejemplo le damos un toque va a suceder una animación pero en este momento no puedo mostrarles exactamente otra cosa más que debería de ocurrir porque ya lo gasté y es que diariamente cada vez que hacemos un toque aquí en la pantalla principal nuestra idol seleccionada nuestra waifu va a ganar un corazón de bond que diariamente tiene un para conseguir un máximo de 5 corazones y cada uno de esos corazones que va rellenando va incrementando su barra por así decir de experiencia lo que la irá haciendo subir de nivel algo más o menos similar al shift pero un poco diferente muy bien entonces ya abordamos el centro así que vamos para arriba si nos fijamos aquí arriba qué es lo que tenemos bueno tenemos la sección de notificaciones del juego donde normalmente nos irá mostrando lo que va sucediendo como por ejemplo un nuevo evento o una nueva carta además también viene con promociones de trajes o de ítems pagos que podemos adquirir desde pagando por la play store así como también algunos ítems pagos o incluso trajes pagos que podremos adquirir si tenemos vinculada a una tarjeta pero eso se los dejaré a ustedes para mirar más adelante lo pago bueno continuemos a la derecha tenemos un icono que es el sticker actual con el que se nos representa la cuenta a medida que vayamos ganando misiones completándolas iremos adquiriendo algunos stickers por ejemplo en este caso tengo un sticker de aichan y como lo obtuve por ejemplo bueno la misión es jugar 100 canciones sin saltárselas únicamente con aichan como centro y una vez conseguido pues me otorgan el sticker pero también hay otros stickers por ejemplo de completar una canción 100 veces o de haber jugado con una subunidad o incluso con las mismas muse aquars o nijigasaki entonces continuemos si hacemos click en ese sticker nos va a enviar a a una ventana en donde nos muestra todos los que ya tenemos entonces bueno en este caso no tengo muchos pero pero aquí podemos seleccionar y poner el que más nos guste claro pero lo más normal es que a todos pongan a su waifu como sticker principal ya que otros jugadores cuando nos eligen para jugar una canción como compañero pues en la interfaz también nos muestra ese sticker en nuestro perfil muy bien eso es todo por el lado de stickers luego tenemos el rango entonces que es lo que sucede con el rango bueno en este caso yo soy rango 22 el rango se puede ver como el nivel exacto o sea como el nivel que tengo en el juego que tengo en el juego y bueno normalmente pues hay barras de experiencia en este caso pues el rango es nuestra barra de experiencia y a medida que la vamos llenando pues vamos subiendo de rango de nivel y bueno para poderla subir pues es necesario jugar canciones mas en este momento no me acuerdo si hay otros métodos pero si no me equivoco solo jugar canciones es la única manera el caso es que una vez subimos de rango por ejemplo del 22 al 23 o a cualquier nivel que subamos lo que nos van a dar es que se nos rellena por completo la barra de LP así que yo les recomendaría primera nota una cuando estén muy cerca de subir de rango y se aproxime un evento traten de no subir de nivel antes de que comience el evento para que una vez comience el evento pueda gastarse su LP digamos su 100 de LP ganan los puntos del evento y suben de nivel entonces vuelven a recuperar los 100 de LP y los vuelven a gastar así pues se garantizan un buen par de puntos más porque pues a medida que van subiendo de rango pues es más difícil subir pues es más difícil conseguir la experiencia para subir así que pues poder gastar 100 de LP de más en un evento ayuda muchísimo la verdad eso por el lado del rango luego pues tenemos la barra de LP que dice en este caso 80 de 100 tengo 80 LP sobre 100 digamos que en el bueno en el cifas el límite máximo siempre va a ser 100 nunca va a cambiar a menos que haya una futura actualización pero por el momento esto no ha pasado en el cifas japonés así así que pues mientras nos sucede aquí pues en el global también veremos que tardará o puede que nunca llegue el caso es que tenemos 100 de LP y el LP pues son nuestros puntos de vida con los cuales podemos jugar canciones a medida que jugamos canciones ya nos van consumiendo estos puntos digamos que en el cifas a medida que subíamos de rango en el cifas no perdón en el cif a medida que subíamos de rango nuestro LP iba incrementando en uno el nivel máximo bueno cada dos niveles de rango pero aquí en el cifas esto no sucede así que es importante saberlo entonces bueno también aquí en el cifas el LP un punto demora en cargar aproximadamente 3 minutos y medio o cuatro no me acuerdo muy bien de la cifra exacta pero el caso es que en promedio cada seis horas suele estar la barra de LP llena si la vaciamos hasta cero muy bien pero qué pasa si por ejemplo queremos seguir jugando canciones entonces le damos en el más aquí nos aparecerán tres botones el de la izquierda es para salir el del medio es para utilizar gemas que nos permitan recuperar LP digamos se consumen 10 gemas por 100 de LP y el tercero es para utilizar ítems comestibles unos caramelos que nos ayudan a a recuperar todo el LP también o la mitad del LP entonces entonces eso sería todo por la barra del LP luego tenemos el AP el AP son estos botines verdes normalmente pues es un límite máximo de 3 y nos sirven para utilizarlo para el campo de entrenamiento estos por defecto se suelen recargar a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en horario colombiano por ejemplo o peruano también ya ahorita en un momento vamos a ver cómo se utilizan estos puntos AP pero continuemos luego tenemos este botón de más de los puntos AP que nos sirven para también recargar nuestros puntos AP si queremos volverlos a utilizar y para poder hacerlo necesitamos de gastar unos tickets tickets que obtenemos de cofres o de misiones muy bien ahora si continuemos a la derecha tenemos el número de gemas actualmente en la cuenta en este caso tengo 180 gemas vemos que la equivalencia que existía con respecto al SIF era que una gema es lo que en el SIF se equivale a 10 gemas así que la base es de 10 y tenemos el dinero en este caso 238 mil bastante poquito digamos porque me gasté bastante idolizando mis cartas y mejorándolas pero en el dinero en sí se utiliza para para mejorar para mejorar para puras mejorías ya sea para mejorar objetos equipables o para mejorar las cartas que obtengamos en el árbol de habilidades que ya vamos a ver más adelante muy bien bajemos aquí a la izquierda pues tenemos un un chat pero este chat no les va a aparecer en la versión del SIFAS global aún porque es bastante reciente así que obviémoslo a la derecha tenemos este signo de interrogación y que es bastante importante para todo el que recién está iniciando aquí podemos ver una lista de de video tutoriales de youtube y de paneles que explican en gran medida casi que todo acerca del juego más aún así es como lo fundamental lo fundamental para entenderlo pero aquí vamos a abordar más allá de eso pero les recomiendo pasar por todos ellos así sea simplemente dándole siguiente siguiente y esto porque porque una vez hayan hecho clear del último el juego les va a regalar 400 gemas que para iniciar es una cantidad bastante bastante grande muy bien regresemos entonces ya nos vamos a ir con el lado derecho del menú principal aquí que es lo que vamos a ver vamos a ver dos botones una vez lo presionemos en este cuadrito rombo por así decir o rectángulo en el que aparecen estas dos caritas es el primero en la parte superior entonces nos muestra dos opciones que nos sirven para por así decir ir a visitar a alguna de las chicas de lobe light si elegimos el primero nos va a enviar directo a la chica que tenemos seleccionada para el menú principal pero si elegimos el segundo nos va a mostrar la lista completa de las 27 para que visitemos a la que más nos guste entonces veamos el primero esta es la interfaz en donde podemos por así decir como les digo visitar a la chica seleccionada en nuestro menú principal entonces aquí nos va a mostrar algo de información sobre ella por ejemplo su nivel su cantidad de bond tres botones que los vamos a analizar en la versión global ahorita nos movemos para allá y bueno a la izquierda tenemos este primer botón azul que nos muestra toda la lista de historias de sub historias que corresponden a a la wifi a la cual hemos seleccionado cada una tiene unas historias bastante interesantes y le recomiendo leérselas el segundo botón son las firmas las firmas de que hemos conseguido de nuestra chica a partir de todas las cartas que hemos venido desbloqueando además pues también vienen con una historia correspondiente a cada carta en el tercero tenemos la lista de efectos de diálogo que cada una de ellas puede hacer entonces pues si presionamos en alguno vamos a ver exactamente alguna de esas animaciones aleatorias que nos muestra cada vez que les damos un toqueteo en este siguiente tenemos la lista de los trajes que actualmente hemos conseguido digamos que cada uno de ellos se lo podemos equipar en este caso por ejemplo les puedo poner el de el mechagoi pero como me gusta mucho más el del set uma le voy a dejar ese entonces aquí tenemos estos estos cuatro botones el de la izquierda el de la izquierda nos va a mostrar exactamente la lista con los ítems que únicamente tengamos y el de la derecha pues nos va a mostrar la lista de todas las bueno todas las los atuendos perdón que ellas pueden adquirir aunque no los tengamos desbloqueados y aquí abajo lo que tenemos son exactamente la lista de atuendos y en este la derecha la lista de fondos los fondos que podemos ponerle según lo que como queramos como queramos que ellas se vean más estos fondos son personales para cada una de de las de las chicas que elijamos entonces puedo ponerle este fondo oscuro a Edsan pero ponerle a a Ayumu este naranja por ejemplo de un atardecer en este botón rosado de acá tenemos la lista de 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 las cartas que hemos adquirido y si con su respectiva idolización ya sea que nos muestre las que incluso aún no tenemos o que nos muestre únicamente las que tenemos luego tenemos este botón amarillo el cual nos muestra la lista de canciones exactas en donde nuestra chica participa Aichan por ejemplo en la subunidad de Diverdiva tiene la canción de Supernova la solista en el Mechagoy y muy bien pues está en todas estas otras canciones de acá ahora ahora bueno por ejemplo si nos fijamos bien a los lados a los costados tenemos estos dos botones que nos permiten irnos desplazando entre cada una de las chicas para interactuar con ellas exactamente a lo que queramos ya sea leer sus historias ya sea cambiarles el atuendo o o el fondo entonces pues eso es exactamente lo que hacemos acá luego por ejemplo entonces si vamos acá a este botón donde visitamos a esas chicas en el segundo la segunda opción porque la que miramos fue la primera pues la segunda como les dije nos muestra la lista de las 27 en las tres en los tres grupos de idols y simplemente basta con que seleccionemos alguna de ellas por ejemplo si hago clic en en Kotori pues me va a enviar a al menú principal por así decir donde visitamos a Kotori e incluso desde aquí podemos darle algunos toqueteos muy bien continuemos regresemos al home el siguiente elemento que vamos a ver es este rombo anaranjado de acá que en el cifas japonés nos indica y bueno también en el global nos indica que hay un evento activo actualmente y los días que tiene para terminarse como el cifas global recién acaba de comenzar este rombo muy seguramente no va a aparecer o aparecerá pero sin ninguna etiqueta de días entonces pues como les digo este nos indica que hay actualmente un evento vamos a verlo muy bien en esta ventana entramos a lo que es la interfaz del evento aquí a la izquierda tenemos un pequeño tablero en el cual nos va mostrando las imágenes unas imágenes que se han ido capturando a través de las historias que hemos ido leyendo del evento pero bueno este panel este tablero no hace nada realmente digamos si hacemos click no sucede nada pero estas pero algunas de estas imágenes sí que las podemos ver en una sección del cifas bueno entonces analizando en el lado derecho tenemos este botón azul en el cual podemos ver exactamente las historias las historias del evento actualmente si hacemos click en una de ellas pues nos va a enviar a a la a la historia a la historia correspondiente y una vez completada la historia va a aparecer su respectiva imagen en el tablero mostrándonos el avance que hemos tenido este botón verde es directamente para ir a jugar canciones entonces vemos que los eventos por el momento como funcionan no tienen una lógica tanto como en el cif de que pueden haber salas por el estilo o interconexión no aquí es un ranking a partir del número de puntos de evento que vamos consiguiendo mediante las canciones que jugamos entonces si juego 10 canciones obtengo tantos puntos de evento y esos puntos de evento me van a dar un ranking aquí podemos ver el puesto en el que actualmente estamos en el evento en este caso soy el número 24.000 entonces hay 23.000 personas por encima mío la cantidad de puntos de evento que he conseguido la cantidad de puntos de evento que me faltan por la siguiente recompensa que este caso es una plumita verde que se utiliza para desbloquear el árbol de habilidades pero eso lo veremos ahora adelante y estos dos botones de acá que son lo importante en el primero podemos ver exactamente el ranking que tienen los usuarios lo normal es que así que puros japoneses estén en los primeros lugares y eso lo hace bastante difícil en el cifas japonés para lograr posicionar se más probablemente el cifas global sea un poco más fácil eso es lo que yo esperaría y tal vez muchos esperaríamos también de los que vamos a migrar al cifas global aquí entonces nos muestra un estimado de puntos de evento que hay que tener para entrar en el top en el caso el top 1000 el top 3000 el top 10.000 y también puedo oprimir este botón para ver exactamente el ranking con respecto a mis amigos en este caso yo solo tengo agregado a una persona así que no no se no tal vez no se entiende también bueno es simplemente primer y segundo lugar pero si tuviera 10 amigos me va a mostrar el top 10 entre mis amigos entonces pues por ejemplo yo solo tenía 120 y algo mil de puntos pero aquí por ejemplo los japoneses ya desde el primer día ya comienzan a tener como un millón de puntos eso realmente es bastante y es difícil pensar cómo lo hacen no sería raro que invirtieran algo de dinero y el segundo botón que tenemos es exactamente para mirar las recompensas que tenemos para el evento así que a medida que vayamos obteniendo estas cantidades de puntos de evento vamos obteniendo estos objetos que van a llegar a nuestro a nuestro cofre por así decir de regalos además de eso el evento nos regala una carta de cada una de las chicas que viene por el evento dependiendo del ranking en el cual quedemos por ejemplo si logramos quedar entre el cuarenta mil y el cincuenta mil nos van a dar cada una de las chicas del evento pero entre más abajo quedemos nos van a dar cada vez menos y la verdad es que lo recomendable es como mínimo obtener la ur ur porque duele bastante que que pase un evento y nunca más volvamos a tener la oportunidad de de conseguir esa carta entonces super recomendado siempre intentar como mínimo obtener la ur si obtengo la ur ya es seguro que las dos crs las habré obtenido y eso pues concluye todo por el lado de los eventos bueno aquí analicemos rápidamente que a la esquina inferior derecha tenemos este botón de menú que nos abre un poco de la interfaz principal pero no toda así que aquí podemos acceder rápidamente a a a secciones que nosotros queramos por ejemplo al lado derecho tenemos el de el campo de entrenamiento así que cómo funciona el campo de entrenamiento bueno tenemos tres bloques el bloque de los puffins por así decir que nosotros queremos conseguir el bloque de las cartas que van a participar en este entrenamiento y el bloque de los ítems consumibles que voy a utilizar para optimizar este entrenamiento así que vamos tenemos el primer bloque este primer bloque si le hago un toque me va a mostrar estas tres cajitas de acá que van a ser para configurar qué tipo de entrenamiento yo quiero y según el tipo de entrenamiento vamos a obtener un tipo de recompensa entonces puedo decirle que el primer entrenamiento sea uno en agua donde la recompensa sean puffins morados y amarillos exactamente igual en el segundo y en el tercero pero podríamos decirle en el segundo queremos que nos dé azul entonces presión azul y así el entrenamiento va a darnos algunos puffins azules y rojos más que puedo decir yo digamos lo recomendable en gran medida es que utilicen bastante este campo de entrenamiento para comenzar con estos puffins plateados y por qué porque con estos puffins plateados vamos a poder idolizar las cartas y digamos que estos únicamente se pueden conseguir en canciones diarias lo que hace un poco difícil su obtención y en su momento cuando obtengamos varias cartas nos vamos a quedar un poco cortos de estos puffins lo que no nos va a permitir idolizar más 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 no quiere decir que que no podamos elegir los otros pero todos estos puffins de colores los podemos obtener fácilmente jugando las canciones que están disponibles todo el tiempo todos los días y estos ítems de acá digamos estas plantas y estos cuadernos van a ser principalmente para poder incrementarle las skills a las cartas ya que cada una de las cartas pues tiene un tipo de atributo de skill y pues va a ser requerido obtener estos puffins de acá no los plateados sino los otros como los medio color piel marroncito junto a estos ítems de acá para poder incrementarle las skills a nuestras cartas por ejemplo si es de voltaje pues que comience a incrementar su voltaje que si nos daba un 20% en 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 AP al de voltaje cada vez que se active su skill entonces ahora nos de un 25% y por último tenemos el dinero que realmente no lo recomiendo para nada nunca utilizarlo porque ya sea este dinero plateado o estas monedas de oro a medida que va avanzando el juego se van obteniendo muy fácilmente y en gran cantidad sobre todo si dejan de jugar en fácil y comienzan a jugar en medio y en difícil entonces no les recomiendo gastar puntos de entrenamiento en estos sino empezar puramente con plateados así van a poder idolizar rápidamente sus cartas no se quedaran cortos de estos que es un error que pronto al inicio muchos cometimos en la cuenta japonesa y estos de colores los vamos consiguiendo con las canciones muy bien sigamos en este caso voy a hacer un entrenamiento por por dos morados y uno plateado así que tengo ya todo seleccionado pero antes de comenzar el entrenamiento pues miremos este bloque de objetos aquí podemos ver una bombilla y una carta de la suerte como una especie de escarapela lo que puedo decir sobre estos lo primero es que la bombilla va a hacer que durante el entrenamiento nuestra idol obtenga una bombilla de habilidad que lo vamos a ver ahorita y con este de la suerte y con este de la suerte pues vamos a tener más posibilidad de obtener también una bombilla de habilidad pero que sea mucho más efectiva para la carta que queremos y en mayor cantidad para todas nuestras cartas digamos que al inicio durante el primer mes de juego o los primeros dos meses este objeto casi que no se lo dan a uno pero ya una vez comienza a avanzar lo comienzan a soltar mucho más como regalos y como misiones por ejemplo por ahora no seleccionamos esto y aquí tenemos a nuestras chicas digamos que este es el equipo número 1 que tengo acomodado para para los entrenamientos pero existe un equipo número 2 un equipo número 3 y bueno aquí no tengo configurado un equipo número 4 pero si hago clic en algunas de estas cajitas me va a enviar a la interfaz para configurarlo para asignarle la chica al equipo entonces pues una vez elegimos nuestro equipo tenemos las 9 iBuds pues tocamos en este botón rosa de acá que nos dice que va a consumir uno de AP le damos y esto las va a enviar a un paseo por así decir en este coche hasta que llegan al campo de entrenamiento que este campo pues es de océano que nos daba los Puffins morados y amarillos y este es de la zona de campo que nos va a dar los plateados y los marrones una vez terminado esta animación ya que no es como tal un juego sino realmente solo como una animación pues nos va a dar nuestra recompensa que aquí pues podemos ver exactamente lo que dijo que nos iba a dar y aquí pues nos debería aparecer poderes que se debieron de haber conseguido pero en este caso no conseguimos ninguno así que vamos a hacer un nuevo intento pero consiguiendo que se encienda una bombilla de habilidad así que voy a utilizar una de mis bombillas para que la probabilidad de que esto suceda es prácticamente el 100% pero principalmente ocurre para la chica que sea el centro en este caso pues es Rinchan y ahí lo pueden ver esas bombillitas que iban saliendo significa que obtuvieron una mini skill de habilidad que se puede ir añadiendo a sus cartas entonces bueno existen diferentes tipos de skills dependiendo del atributo del poder que tenga cada uno bueno cada una perdón entonces por ejemplo existen unas de reactivación de poderes que normalmente vienen asociadas a las cartas SK vienen otras que son de puntuación que serían de voltaje y otros de barra SP así como de golpes críticos entonces este símbolo acá pues es es una mini skill que va a incrementar los golpes críticos o sea la posibilidad de que al tocar una nota en una canción obtengamos un por así decir un golpe crítico que nos va a dar mucho más puntaje y este es de reactivación entonces para que haya un poquito más de probabilidad de que la la skill de la de la carta se active nuevamente en este caso yo le tengo una de voltaje y le voy a dejar esa porque rinsan pues es de voltaje pero no implica que no que podría o sea no significa que no pueda ponerle este de de SK de activación de poder pero lo mejor es dejarle una mini skill correspondiente al tipo de elemento de habilidad que cada una tiene que los vamos a ver más adelante y si utilizamos el símbolo de la suerte pues pueden suceder dos cosas una que no suceda nada por ejemplo o dos que pues también haya activación de bombillitas de mini poder de mini skills pero pues con un poco más de probabilidad de que sean skills más beneficiosas el símbolo de el símbolo de ¡Lululu! ¡Suscríbete al canal! En este caso ya obtuvimos 3 skills exactamente, las 3 son de golpe crítico y tienen diferentes tipos de colores y también una cíntica de color rojo, las recomendadas son las de color azul que son más potentes y entre colores el color plateado y el color gris son mejores pero también hay otros como el dorado y el arco iris que en este caso pues no se los puedo mostrar, bueno aquí por ejemplo Elisama tiene uno dorado de voltaje porque ella aunque sea una SK su habilidades especiales en voltaje así que prefiero dejarle este voltaje en vez de darle alguno de golpe crítico, más existe una guía una página web en donde podemos ver muchísimo mejor toda la lista de poderes y los beneficios que nos traen para poder decidir mucho mejor cuales mini skills darles, hay algunas mini skills que son totalmente no recomendadas y hay otras que si aparecen de una a una póngaselo a su waifu muy bien ya hemos abordado estos 3 bloquecitos de acá vamos con el siguiente el cual tiene un icono de pluma y aquí pues la pluma es el símbolo del gacha del pool del scouting aquí podemos ver exactamente lo que sería el menú del scouting que podemos hacer actualmente este es un scouting de exactamente de ur que garantiza por así decir una ur en un tiro de 10 entonces aquí nos dice nos da 10 cartas y es garantizado que una de ellas va a ser mínimo una ur pero en este caso que podemos ver si ven aquí las gemas aquí aparece un texto digamos miremos en estas dos pedacitos de acá abajo hay dos tipos de gemas unas son las gemas pagas digamos que aquí se diferencian ya que las gemas que compramos no se suman a las gemas que tenemos normalmente sino que se clasifican como gemas pagas y se utilizan para cualquier tipo de scouts pero hay algunos exclusivos que son solo de gemas paga entonces este es exactamente que requiere 500 gemas paga por un scope de 10 que garantiza una ur principalmente de este set una chica o una honkis pero en realidad aborda a todas absolutamente todas las ur que existen y esta es una carta de sr también pueden salir sr y aquí tenemos el gacha del momento que cada cierta cantidad de tiempo normalmente durante una semana repartido a veces en tres días y tres días o tres días y medio y tres días y medio pues nos da la posibilidad de hacer un pull por la waifu de lo que sería como el evento pero pero que solamente es conseguible a través del gacha y pues principalmente porque es una carta muy bella muy preciosa que entregan exclusivamente para ese momento más no implica que no se pueda obtener más adelante simplemente a medida que van saliendo nuevos gachas en este caso es de aichan el siguiente va a ser de canata pues estos gachas que parecieran ser ilimitados pues no son así sino que se añaden a una cola de cartas de los cuales pues van a poder se van a ir acumulando para ir saliendo más adelante y si vemos más abajo por ejemplo pues tenemos también siempre un gacha que toma todas las cartas ur anteriores o sea que alguna vez tuvieron su momento como este tipo de gacha de uma y da la posibilidad de que logremos sacarlas más no implica que no las podamos obtener acá acá también la podemos obtener pero aquí se va a incluir en este caso a por ejemplo a Aita y a Ayumu pero en este scope de acá no va a salir nunca ellas dos más en un en un par de semanas pues va a salir un scope de estos en donde por ejemplo aquí donde está para Ayumu pues va a salir aichan muy bien continuemos si se fijan bien tenemos tenemos acá abajo el tipo de gemas que podemos gastar de 10 gemas de paga por una sola carta 50 gemas normales por una sola carta o 500 gemas normales por 10 cartas con una SR garantizada ahora bueno aquí pareciera ya haberse visto todo pero si se fijan acá vemos que hay unas una especie de diamante morado una una mini joya y esto se le conocen como los quarts o cuarzos y son utilizados para para poderla para poderlos intercambiar por cartas o por objetos digamos que cada vez que yo hago un gacha de 500 obtengo 10 cuarzos obtengo 10 cuarzos del color de este gacha en este caso es uno morado si se fijan acá pero si subimos al de Aichan es uno rojo así que así que bueno pues para hacer más claro lo que son los los cuarzos vamos a saltarnos estos dos botones de acá un momento y nos vamos a ir a este botón de la tienda aquí en la tienda prácticamente podemos medio ignorar todo a menos que queramos comprar algo y nos centraremos en esta parte de acá donde aparece chikachi junto a unos cuarzos si hacemos clic nos va a enviar a la ventana en la cual nos va a mostrar como los fragmentos de cuarzo que se rompieron los puedo intercambiar por cualquier objeto que queramos en unidad en las unidades que tenemos acá y con un máximo de usos de el número que tenemos acá entonces puedo gastarme dos cuarzos para obtener 20 pofins morados con un máximo de 60 usos y si nos vamos aquí a la pestaña derecha podemos ver los cuarzos que miramos en el scout en la ventana de scouting por ejemplo pues los rojos si reúno 250 de ellos puedo garantizar que voy a obtener a Aitan o si obtuve por ejemplo 80 de ellos puedo intercambiarlos y garantizar obtener a una Ayumu o los morados puedo utilizarlos para garantizar obtener por ejemplo en este caso una Ayumu o cualquiera de muchas cartas o cualquiera de muchas cartas que ya habían venido saliendo anteriormente más después de que pasa creo que un día exactamente o tres días no me acuerdo pues los cuarzos se vencen entonces estos cuarzos que tenemos acá ellos se vencen y se convierten en fragmentos de cuarzos así que lo recomendable es tener exactamente el número de cuarzos adecuado para poder intercambiarlos por la carta que queremos entonces aquí los números exactos son con 4000 gemas que me gaste en un gacha es fijo que voy a obtener 80 cuarzos y si me gasto 12500 gemas es fijo que voy a obtener 250 cuarzos así que con esa cantidad de gemas gastadas pues puedo garantizar intercambiarlos por una carta pero por ejemplo pude haber hecho un gacha de 500 que cada 500 nos nos va a dar solamente 10 cuarzos entonces de 500 en 500 vamos obteniendo de 10 en 10 pero si solamente hacemos uno de 500 y obtenemos 10 pues esos 10 no los vamos a poder intercambiar nunca por nada de acá así que es fijo que cuando se venzan se van a convertir en 10 fragmentos de cuarzo que yo los voy a poder utilizar libremente para intercambiarlos por alguno de estos objetos en este caso estos 40 cuarzos rojos se me van a vencer porque no los voy a poder cambiar por ninguna carta de acá muy bien continuemos tenemos este botón verde que son exactamente las canciones aquí nos abre dos botones el primero nos indica ir a ver todas las canciones del juego y el segundo nos indica ver las canciones diarias veamos el primero entonces aquí tenemos la lista de todas las canciones que en el juego están disponibles más hay algunas así en color blanco que podemos jugar directamente pero hay algunas bloqueadas con color negro que indican que no las podemos jugar y eso es porque aún no la hemos desbloqueado digamos que para desbloquearlas es necesario avanzar en la historia del juego o cumplir con ciertas condiciones como por ejemplo leer la historia de alguna de las chicas o subirles su nivel de bond hasta cierto punto así que en este menú de la interfaz pues fácilmente aquí vemos estos tres botones que nos indican la cantidad de LP que va a ser gastado para poder jugar esta canción cada uno de estos indica un nivel de dificultad el primero es una dificultad fácil el segundo es una dificultad media y el tercero por supuesto una dificultad difícil aquí pues podemos ver las recompensas que nos da la canción y si oprimimos en este botón de ayuda nos va a mostrar como obtener lo que necesitamos para obtener las tres copas doradas en la canción que solo se obtienen una sola vez y que cuando las obtenemos nos van a regalar gemas además también tenemos la lista de ítems que podemos obtener por jugar la canción lo más común es que nos den puffins de dinero y stickers de cada una de las chicas pero también existe la probabilidad de que nos den objetos que pues todos estos son los objetos equipables que podemos ponerle a las idols desde un nivel bajito que son estos grises de acá un nivel medio que son estos dorados hasta un nivel alto que son estos de arcoiris y algunos tipos de misiones que aquí en la versión japonesa no se van a entender mucho pero en la global si va a ser mucho más fácil entonces podemos elegir cualquiera de las canciones que queramos y darle directamente en jugar con este botón rosa de acá pero vamos a dejar el juego para ahorita en un rato concentrémonos primero en entender los fundamentos y bueno en el botón de la izquierda decía mb que significa movie este no es tanto de jugar sino de realizar una grabación en donde vamos a poder ver la el live la actuación la presentación de las del grupo en exactamente la canción que elegimos en el escenario que queramos y sin ningún tipo de interfaz que lo que lo moleste que lo bloquee como la interfaz con la que normalmente jugaríamos entonces este es este primer botón de acá es para un escenario fácil este segundo es para un escenario medio y este para un escenario como se vería en dificultad difícil que viene con un montón de animaciones y efectos que hace que se vea muy increíble por supuesto aquí podemos elegir el equipo con el que queremos realizar la movie aquí podemos también cambiar de sus atuendos en este botón de acá abajo donde dice 3d podemos elegir el tipo de renderizado que queremos desde uno de baja calidad hasta uno de muy alta calidad en este caso si se tiene un una tarjeta gráfica o una gpu bueno ya sea para el celular o el computador lo que sea buena en cierta medida nos van a aparecer 5 opciones pero si no solamente nos van a aparecer 3 si tenemos 5 opciones podemos elegir un 3d de super altísima calidad uno de alta calidad uno de media calidad o uno de baja calidad o directamente 2d pero si tenemos una tarjeta gráfica un poco más malita una pues solamente nos va a permitir hasta un 3d de calidad media y si queremos ejecutar la movie pues presionamos en este botón de acá por ejemplo veamos un pequeño fragmento de la movie de Rina del Lucky People Emotion con la atención en este botón de la música por ejemplo con la atención Muy bien, dando un toque a la canción podemos darle pausa y con un segundo toque nos va a aparecer este panel con el cual pues podemos salirnos Así que en gran medida eso es toda esta sección de canciones más habíamos visto que había un segundo botón donde les dije que es de las canciones diarias pero del cual también podemos acceder desde este botón verde de acá entonces si lo presionamos nos va a mostrar exactamente la lista de canciones que únicamente se pueden jugar diariamente y las cuales serán las únicas que darán recompensa de puffins plateados o marrones lo que yo les recomiendo es todos los días siempre gastarse el LP completando los cinco intentos máximo o tal vez al principio sólo sean tres porque cuando comenzó el cifras japonés eran sólo tres pero le subieron a cinco en una actualización les recomiendo gastarse siempre los cinco de todas de todas las canciones principalmente de los plateados tal vez los marrones no tanto ya que es muy probablemente que si no lo hacen van a van a llegar a ese punto donde los necesitarán necesitarán de esos puffins plateados y no dispondrán de una manera para obtenerlos más que jugar las canciones diarias y hacer campo de entrenamiento muy bien regresemos al home entonces pues ya abordamos toda la parte de arriba y toda la parte de la derecha tenemos la parte de abajo en la cual tenemos primero una corona esa corona nos indica los objetos los objetos que podemos analizar bueno analizar me explico entender cómo funciona así que en este primer botón pues podemos mirar nuestros objetos y mirar cómo los podemos evolucionar y en este segundo podemos subirles de nivel el del centro es para destruirlos para destruirlos y obtener cierto un cierto objeto que nos sirve para evolucionar nuestros objetos con evolucionar me refiero a que por ejemplo uno de estos grises se puede convertir en uno dorado y uno dorado se puede convertir en un arco iris pero es bastante duro la verdad y toca destruir muchos objetos para poder lograr esto el caso es que estos pues son nuestros objetos los objetos que hemos conseguido hasta el momento si hacemos clic en alguno de ellos por ejemplo este que es nivel 1 pues podemos ver un poco acerca de estos objetos primeramente podemos ver que bueno hay un nivel en este caso 1 de 20 pero que puede ir subiendo a medida que voy consiguiendo copias del objeto si consigo copias y alimento a este objeto con esas copias de este mismo objeto su límite va a incrementarse y esto pues ayuda bastante ya que una vez lleguemos al nivel 20 pues va a estar en el tope de estadísticas que puede dar pero si lo incrementamos es el límite máximo de nivel pues ese tope de estadísticas va a subir mucho más y en algún momento este valorcito va a hacer un valor diferenciador en la cantidad de voltaje o de vida que necesitaremos para una canción y como segundo podemos ver aquí el poder el poder que entrega este objeto en este caso este es un corazón que indica que es un poder de vida aquí por ejemplo me dice que está nivel 1 de 10 el poder y que va a subir a nivel 2 de 10 con una probabilidad del 100% es que para el nivel 1 solo se requieren de dos objetos para obtener 100% de probabilidad pero si le doy solo un objeto hay 50% de probabilidad lo que puede subirme al nivel 2 con un solo objeto o bien no subirme al nivel 2 pero si quiero garantizar la total seguridad pues le doy dos objetos y una vez suba al nivel 2 pues la próxima vez va a requerir 4 objetos y luego 8 y así creciendo en potencias de 2 además requiero gastar un poquito de dinero para que estos evolucionen por ejemplo en este caso voy a darle de comer estos dos objetos grises que son malos y él va a subir al nivel 6 y en poder va a subir al nivel 2 muy bien ahí ya mejoró sus estadísticas y puedo bueno lo recomendable pues es mejorar los objetos dorados hasta que nos comiencen a salir los arcoiris porque los arcoiris también son dropeables vemos que todos estos objetos son dropeables pero lo más común es que nos salgan grises y algunos dorados los arcoiris es bastante difícil pero se obtienen principalmente en canciones en dificultad difícil estos se obtienen más en canciones de dificultad media y los primeros en canciones de dificultad fácil muy bien como les dije aquí en la corona este botón de acá pues nos indica la zona en donde podemos destruir nuestros objetos yo puedo destruir por ejemplo este objeto darle ok y él me va a entregar un orbe un orbe azul que voy a ir acumulando y que me sirve para poder evolucionar un objeto digamos que una vez yo tengo cinco copias de un objeto y lo alimento con esas cinco copias estos rombos grises de acá se van a poner con colores que me van a indicar que le di cinco copias entonces pues por así decir me habilitan la opción de evolucionar el objeto en este caso de dorado hasta nivel arcoiris pero además pues además además de la condición de tener cinco copias pues es necesario tener una cierta cantidad de orbes que es bastante alta y lo que hace un poco no rentable destruir los objetos solo para conseguir orbes para evolucionar nuestros objetos y el tercer botón pues es más como una interfaz para visualizar nuestros objetos principalmente esto y pues por ejemplo en este abajo nos muestra la cantidad de orbes que necesita para ser evolucionado que son 125 este 5 no nos dice gran cosa así que regresemos al home muy bien tenemos este tercer botón de la parte de abajo que es como una carita y eso nos indica que vamos a poder mirar los grupos los los exactos los grupos de idols que nosotros disponemos empezando por este primer triángulo en la esquina superior izquierda que lo que hace es mostrarnos la lista de equipos de equipos que nosotros tenemos de nuestras idols entonces por ejemplo este equipo es mi equipo ur mi equipo principal en donde bueno está conformado por las que yo diría que son mis mejores cartas en el momento aquí pues algo muy importante a tener en cuenta es que hay unos ciertos tipos de colores a partir de una estrategia para saber cómo ubicar las cartas dependiendo del tipo de elemento el tipo de poder y el tipo de color esa estrategia esta estrategia de cómo ubicarse la se las voy a enseñar ahorita una vez terminemos de analizar toda la todos los ítems de la interfaz principal muy bien entonces tenemos varios equipos por ejemplo aquí tengo yo un equipo ni llegas aquí un equipo de muse y un equipo de accords por ejemplo aquí podemos ver 3 de 20 que indica que tenemos un máximo de 20 slots espacios para armar equipos exactamente como ven acá y por defecto pues ya viene con algunos equipos armados y pues nada simplemente es cuestión de pararse en un equipo y y y darle editar aquí en la interfaz pues todo lo que tiene que ver con la estrategia lo vamos a mirar ahorita más adelante pero rápidamente pues tenemos estos principalmente estos dos botones de acá este verde que indica los objetos los objetos equipables que yo les puedo poner a mis cartas digamos que yo no tengo en este momento unos objetos muy buenos principalmente porque no jugué canción no jugué tanto canciones en difícil con esta cuenta más más en mi cuenta más avanzada pues si tengo por ejemplo objetos arco iris por haber jugado varias canciones en difícil hidropearlos aquí solo tengo algunos dorados así que pues nada cada objeto tiene su tipo de poder las especialidades principales son escudo vida barra de cp y voltaje así como apeal entonces pues lo principal es ponerle un objeto que corresponda al tipo de poder que tiene cada una de ellas si por ejemplo yo tengo una carta que su especialidad es un skill de escudo pues lo recomendable es darle un objeto que tenga también una skill de escudo más no significa que no le pueda dar un objeto de otro tipo de skill pero lo recomendable es que sea la skill que tiene por defecto lo del color lo del color por ejemplo esta es verde pero esta hecha en esmorada de corona el color no importa tanto pero si es recomendable al menos pues que sea correspondiente a la skill y también al color el color pues dependiendo del objeto que le pongamos pues va a obtener un incremento claro y acá abajo pues también nos va a mostrar más o menos como va a quedar las bonificaciones que vamos a obtener para estas subunidad para estas subunidad que en este caso esta es mi subunidad de vida esta es mi subunidad de barra cp y esta es mi subunidad de puntuación de voltaje si nos paramos por ejemplo en un equipo como el 14 seguramente que lo tengo vacío si por defecto si oprimo en este botón rosadito acá a la derecha abajo puedo armar un equipo así que me aparece toda la lista de cartas que yo tengo y tengo dos maneras de armarlos digamos aquí hay dos botones que nos indica armar por número o armar por intercambio entonces armar por intercambio se refiere a esto hago clic en una de las cartas y hago clic en una de las cartas que está en el equipo y me las va a intercambiar de posición si quiero volver a tener a la ruby normalita pues hago esto y si lo quiero armar por números entonces lo que hago es en toda esta sección de cartas que tengo hago bueno selecciono a nueve cartas de acá para que sean para que tomen el lugar de las nueve cartas de arriba así que por ejemplo si quiero armar un equipo de muse uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve pues nos dice que va a armar este equipo le damos aceptar y vemos cómo se nos organizó el equipo muy bien aquí pues una cosa que les voy diciendo una vez es que pues no es recomendable que haya que haya este pequeño desorden de colores que por ejemplo dos azul una verde dos verdes una azul las tres rojas están bien lo mejor es mantener esa integridad de colores simplemente porque a uno como jugador se le facilita mucho más cuando llega la hora de intercambiar entre entre los equipos ya sea porque queremos voltaje porque queremos llenar la barra de cp o porque necesitamos vida así que pues aprendamos cómo organizar bien esto bueno lo primero que les digo es que los tres primeros números que seleccionamos van a ocupar estos tres primeros lugares así en el orden como yo lo acabo de presionar y luego va a ir salteado entonces digamos el 4 a ubicarse acá el 5 a ubicarse acá el 6 acá el 7 acá el 8 acá y el 9 acá eso quiere decir que por ejemplo los pares van a estar acá en el lado izquierdo y los impares acá en el lado derecho ocupando estas tres posiciones más si por ejemplo hiciera algo como esto por ejemplo 4 5 y 6 que va a suceder el 4 va a seguir estando acá pero esta maqui va a ubicarse exactamente acá y el 6 pues se va a seguir manteniendo ahí así que lo ideal es hacerlo así rotando saltándose 4 5 6 7 un lado del otro lado un lado del otro lado y para arreglar el color bueno selecciono la opción de intercambio acomodo los colores correctamente y luego le digo esto entonces cojo mi equipo pongo estas tres y luego por ejemplo quiero que esta koizumi quede como verde acá a la izquierda entonces por ejemplo selecciono esta Rinchan como número 4 dejo en el 5 a esta Eri pongo en el 6 a esta Maki pongo en el 7 a Nozomi pongo en el 8 a koizumi y en el 9 a Niko y ahí lo tenemos quedó nuestro equipo totalmente organizado respecto a colores y a años primer año segundo año tercer año pero aquí pues digo de una vez que este orden tampoco es que esté del todo perfecto del todo correcto y eso porque porque en el color rojo no tengo tres voltajes tengo por ejemplo una SK una voltaje y una SP en el verde en el verde tengo una GD una voltaje una SP y en el azul una SP una GD y una SK lo recomendable lo recomendable es que ubiquen en el rojo a sus tres voltajes en el verde a sus tres GD y en el azul a sus tres SP pero bueno eso lo vamos a mirar ahora más rato regresemos al home muy bien ya sólo nos falta ver este lado izquierdo y ver cómo jugar una canción y la estrategia así que veamos rápidamente este lado izquierdo el primer botón es simplemente un botón para quitar toda la interfaz lo que va a permitirnos ver a nuestra waifu de fondo sin nada que nos estorbe y poderle tomar una buena captura el segundo botón es para intercambiar la idol seleccionada como fondo de la pantalla principal en este caso yo tengo a Achan pero podría elegir a cualquiera de las otras para que ubique su para que tome su lugar el tercer botón las manos es para la lista de amigos entonces aquí en esta primera parte me aparece la lista de de los amigos que yo tengo añadidos estas son las solicitudes que tengo hasta el momento este bueno este no es tan importante y este de acá pues son los jugadores a los cuales les puedo enviar una solicitud aquí salen algunos por defecto en su mayoría japoneses y pues puedo también buscar por ID así que hago clic en esta parte de acá y comienzo a digitar el ID de alguno de los jugadores y le doy en buscar ID en este caso puse un ID aleatorio y no me encontró a nadie pero si buscan la cuenta de alguno de sus amigos pues escriben el ID y ahí es fijo que les va a aparecer muy bien tenemos entonces la lista de regalos de regalos que nos van bueno que nos van dando ya sea por por completar diariamente eh diga el login o por haber logrado algo en el evento por ejemplo o ir ganando bueno de muchas maneras por ir desbloqueando cosas principalmente entonces nos van dando objetos como gemas dinero pofins cualquier cosa y en nuestra caja de regalos aquí pues no tengo ninguna disponible porque ya lo reclame todo aquí lo único que debo decir es que pues si tengo muchos lo más recomendable es utilizar este botón rosado acá para reclamarlos todos de una buena vez muy bien tenemos entonces este botón de acá que es la lista de misiones las misiones que yo puedo ir completando en el juego entonces pues veámoslo por estas pestañas esta primera pestaña son las misiones diarias las cuales pues se van a ir reiniciando diariamente digamos se puede haber completado 8 de 9 si completo todas las 9 pues la última siempre son 10 gemas de regalo pero si completé solo 8 pues no me darán esas 10 gemas y al día siguiente cuando amanezca pues va a reiniciarse de nuevo así que perderíamos esas 10 gemas lo recomendable es siempre completar ese esas misiones diarias luego tenemos las misiones misiones semanales también pues que salen en toda la semana y pues que en total nos van a dar un máximo de 80 gemas y pues que es muy recomendable completar el tercero son las misiones globales o sea las misiones que salen desde el momento en el que en el que instale el juego y crea una cuenta y que simplemente se consumen una sola vez o sea las completo una sola vez y nunca más vuelven a aparecer y las misiones de evento que digamos durante una semana o dos semanas pues pues salen mis salen misiones así de jugar tal canción o utilizar tal poder o completar tantos lights y por ejemplo utilizar varias veces el medidor sp entonces una vez vayamos llenando el número que nos piden pues completaremos la misión y la podremos reclamar pero pues estas de eventos simplemente salen una única vez durante cierto periodo de tiempo ya no ya no ya 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 botón de acá que nos muestra la sección de noticias las noticias sobre lo que es reciente o lo que ya pasó así que por ejemplo en este caso está la noticia del gacha o más de de aicha y hay humo que por ejemplo se oprimimos en este primer botón rosado que aparece nos llevará directamente a ese gacha pero de aquí lo más importante es el último botón donde nos da la lista de probabilidades y de cartas que pueden salir al realizar este gacha por ejemplo entonces con una probabilidad de 0.5 por ciento nos puede salir a echan del set uma y ya con probabilidad más pequeña de 0.136 por ciento nos va a salir digamos todas estas cartas su r nos puede salir cualquiera de ellas repartidas equipos probablemente y digamos que todas ellas en algún momento fueron cartas nuevas que salieron entonces pues a medida que van saliendo más se van acumulando más y más y va siendo realmente un poco más difícil obtener alguna carta deseada así que lo mejor es siempre reunir una buena cantidad de gemas digamos 4000 o 12500 para poder utilizar los cuarsos y ya con esa cantidad invertirlos todos en la carta u r que queremos digamos que en la la ventaja que tiene el sif global con respecto al sif japonés es que ya conocerá muy seguramente las cartas que irán saliendo sea muy probable que que la historia se repita así que se podría uno puede ya tener una base de información con la cual decidir por qué cartas apostarle cuando salga también aparece en la ccr por ejemplo hay uno con una probabilidad de 10 por ciento y todas las demás con una probabilidad de 1.8 por ciento muy bien entonces ya luego por último este último botón estos tres iconos que bueno estos tres botoncitos que nos muestran las opciones pues aquí lo más importante realmente son como los primeros tres los demás los pueden cacharrear entonces el primero nos va a mostrar nuestro perfil el perfil que se le muestra a las demás personas cuando nos agregan o cuando van a jugar una canción eligiéndonos a nosotros como compañero con una buena cantidad de datos respecto a nuestra cuenta el segundo el segundo nos muestra exactamente la lista de stickers de stickers que vimos que se puede hacer directamente presionando sobre el sticker el tercero el tercero bueno nos muestra la lista de los objetos Y el cuarto también vale la pena mirarlo en realidad, que es exactamente la lista de artes que hemos ido observando y desbloqueando, el cual pues bien perfectamente podemos tomarle una captura y por ejemplo subirla a nuestras redes sociales, porque son artes bastante bonitos, bien trabajados, bien hechos. Ya en este punto ya analizamos todo lo que se puede hacer desde el momento. De la interfaz principal, que es en buena medida todo lo básico que se debe conocer a Asparada para poder jugar bien el juego. Pero pues aquí... ¿Ai-san va a leer una nueva historia? Muy seguramente si los dejara solo con esta información pues van a haber muchos errores así de novato, que es normal que uno cometa si es la primera vez que lo juega para todos aquí. ¿Aquellos que entran al CIFAS Global por primera vez? Ya en el japonés pues... Pues por ejemplo con mi primera cuenta yo... Yo no sabía hacer muchas cosas y... A causa de eso pues perdí... Muchas posibilidades de obtener gemas y obtener cartas... Y tardé mucho en lograr... Jugar canciones en nivel difícil... Y así por el estilo. Así que pues... Vamos... En este momento vamos a mirar... Cómo jugar canciones... Y cuáles... Y cómo armar bien los equipos. Entonces les voy a enseñar exactamente... La estrategia que yo utilizo para... Para... Obtener los mejores resultados... Desde mi punto de vista.